Música Nos encontramos en Ejido el Refugio en Zaragoza, Nuevo León Oigan, nunca había venido a este lugar Está bonito Hay pocos habitantes Pero ¿Saben qué? Lo que nos gustó fue El camino El camino Tuvimos que entrar por Mikiwana Tuvimos que entrar por Mikiwana De ahí Agarramos rumbo hacia Hacia Doctor Arroyo Después Dimos rumbo hacia Arranberry De ahí Llegamos a Llegamos a Zaragoza, Nuevo León Lo que es el municipio Y más adelante es donde está aquí El ejido este del refugio No me gustó el camino porque De Zaragoza hacia acá Es pura curva Puros voladeros Y el camino está muy angostito Y la gente vive literal entre la sierra Aquí estamos llegando a la casa de nuestro tío Juan Juan Sauceda Vamos a visitarla Miren, ese es un horno de panadero Ahí cosen Gordita No sabe qué es ¿De Juntos no sabes qué es? No 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 Nos nada nos hemos aventado son puros subidas y bajadas miren ahí se ve en la carretera está bien angostita, solo es para un carro miren, ¿tienes que está ahí? es el templo, el templo de aquí en la iglesia árboles, son pinos estos de piñones también en mi kiwana, en la peña hay miren aquí unas piñitas es una piña y crece más grande y adentro tira los piñones oye que llegamos a comer la casa de una persona y nos dieron de comer caldo de pollo pero a mi no me gusta el pollo entonces dejé el puro fideo y también nos dieron tortillitas de estas me dicen, están negritas pero porque tienen, es de maíz frieto, así lo conocen miren ese es un molino es un molino y aquí en el fondo hay maíz este es el que le dicen maíz frieto oigan, es un poco ronquita ahí están las personas comiendo oigan, miren, aquí están esas cositas como que es para comedero de pollitos hay unas, hay unas, una, que son gallinas uy, se escucha un, 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 burro gallinitas, hola, están embaradas y, ah, ahí está un boiler es es un boiler de lumbre de lumbre y, miren, así ya se ve ese cerrito ahorita aquí está la carretera escuchan los gallos ya va a oscurecer y ya ahorita nos vamos a ir ya para para nuestra casa oigan, miren, allá andan sacando a ver, ahí, ellos están sacando agua y miel eso lo sacan del maguey ahí sacan la miel ellos andan ahí y nos invitaron a ir arriba pero ay, no, ya me cansé oigan, la carretera no sé si les platicé en el blog en el video pero la carretera está ah, sí, ya les platicé es que ayer grabé una parte y ahorita estoy grabando otra parte entonces todo aquello todo eso es la carretera y está bien fea ahorita ya, pero nos vamos a ir si no se me hace muy tarde les voy a grabar un pedazo de la carretera de los voladeros está bien hecho y ayer y ayer nos dio mucho miedo nos dio mucho miedo miren, esta es la carreterita aquí del ejido está bien angosta nada más como que cabe un carro y y ah, qué les sigo a decir ah, sí sí, este me da mucho miedo ay, quiero que esa parte se borre esa parte de de que vamos a viajar por ese tramo de la carretera quiero que se corte porque la verdad que me da mucho miedo me da mucho miedo es un buen tramo y ya bajamos y bajamos a a un municipio que se llama Zaragoza Nuevo León lo que es el mero municipio aquí es un ejido y ya aquí está Cayita que se están tomando selfies Cayita Cayita ¿qué andas haciendo tomando tus selfies? Ruin mira Cayita muy bien para allá queda para hacer que el rumbo queda a la cooperativa uy escuché un marranito para allá queda la cooperativa y aquel techo que se ve hacia allá a ver ese techito como rojo donde está la camioneta ahí creo que es un salón de usos múltiple y hacia acá a la derecha está la Conasupo y una tiendita muy pequeñita oigan en serio que me gusta pero como para vivir no solo de paseo bye hola vaca bueno pues ya vamos de regreso a nuestra casa hay muchos voladeros y pues literalmente vamos a la sierra y ya vamos pues estaba y pues bueno nos vemos allá en Ciudad Victoria hasta luego amigos gracias vamos a la sierra para la sierra Gracias por ver el video.